Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Bueno mis amigos, ahora sí, señoras y señores, el ganador de Nuki BC Institute como canto, con un 56% lo es, Jan Santel, se llevó los 100 dólares. ¡Felicidades Jan! ¡Felicidades papá! Éxito, sigue para adelante, sigue estudiando. ¿Está bien? Nuestros amigos, yo los quiero invitar, este domingo vamos a estar en Aguadilla Mall a la 1 de la tarde con el Bingo Gigante. Este domingo a la 1 de la tarde, el Bingo Gigante con Alex y J, completamente gratis. Este domingo, Aguadilla Mall a la 1 en Aguadilla Mall con Alex y J, Bingo Gigante, te espero allá. Y ahora sí, el carrito de compras selectos. Mira, participa y podría ganar 3 mil dólares en efectivo. Cambio de imagen en escalera Beauty Club valorado en 500 dólares. Spa valorado en 300 dólares. Limpieza para tocar con Molly Maid por 3 meses valorado en 225 pesos. 35 gift cards de supermercados selectos valorados, mira, en un montón de dinero, J.D. Solo tienes que comprar productos participantes, ya lo sabes, este mes de marzo, mujer, empodérate con selectos. Bueno, Stephanie, ¿estás preparada? Estoy preparada. Vamos a tirar el carrito de compras. Es correcto. Voy a mandar un saludo a mi hijo y a un hombre que no lo veo hace tiempo, que me quiso destruir mi amor. Te amo, mi amor. Ahí está, ahí está la tiradera, muy bien. Ok. Ok, bueno. Ahí está. Stephanie, a la cuenta de 3. A la 1, a la 2 y a las 3. Tíralo, Stephanie. Ahí está. Gracias, Stephanie, mi amor. Nos vemos. Próxima, Juanita. Venga para acá, Juanita. Juanita, ¿de qué pueblo, mi amor? Tua Baja. De Tua Baja. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi sobrina y las nenes de mi sobrina. Muy bien, Juanita, a la cuenta de 3, mi amor. Quiero que te lleves el carrito repleto de compras para allá, para tu casa, Juanita. Juanita, amor, ¿eh? Baila mi merengue. Juanita, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Nos fuimos, Juanita. Ahí va, ahí va. Bye. Ahí se fue. Gracias, Juanita. Próximo participante. Milagros. ¿Milagros? ¿De qué pueblo eres, mi amor? De Naguabo. De Naguabo. ¿Preparada? Ando con mi mamá y con mi prima, que está ahí, y le mando un saludo a mi esposo y a mi hijo, John Kennedy. Tú mándale saludos a quien quieras, si tú tú dices, que ella se desquitó con el ex. A la cuenta de 3. A la 1. ¡Estamos en vivo! A la 1, a las 2 y a las 3. Y, 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 no. Mi gente, lo próximo, Hexatlón. Dios me lo bendiga a todos. Todo el mundo de pie. Luis, vamos a bailar merengue. Baila merengue, todo el mundo. Nos fuimos. Dios lo bendiga. A esa niña le gusta el pan, y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan, y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. ¿Quién está bailando conmigo? A esa niña le gusta el pan.